Bien, y vamos a concluir el tema con una comparación entre tres tipos básicos de relaciones atendiendo a la forma en que se conectan el conjunto de salida con el conjunto de llegada. Tres formas básicas de mapeo. Aquí tenemos el primer grupo, conjunto de salida, conjunto de llegada, conjunto de salida, conjunto de llegada conjunto de salida, conjunto de llegada. La relación en los tres va a ser comienza con. En la primera relación vamos a ver el número uno o la palabra uno comienza con U. La palabra dos comienza con D. La palabra diez comienza con D. Agotamos todas las respuestas posibles y agotamos todas las preguntas posibles. Y luego tenemos la definición de este tipo de relación. Dice cada elemento de Y es imagen como mínimo de un elemento de X. Uno o más, nunca de nada. La característica de este tipo de relación también es que podríamos agregar algún otro número acá. Y este número podría estar sin una respuesta. Entonces, ahora la idea es que si hacemos una pregunta y la hacemos para no obtener respuesta, como que no suena muy bien. Este tipo de relación se llama sobreyectiva. Pero dejémoslo ahí y ya luego ensayaremos otros tipos de conjuntos. Siguiente relación. Tenemos conjunto de salida, conjunto de llegada. Y la relación entre los elementos del conjunto de salida y los del conjunto de llegada es, comienza con la palabra uno, comienza con la U. La palabra dos comienza con la D. La palabra cuatro comienza con la C. Y así agotamos todas nuestras respuestas y agotamos todas nuestras preguntas. Sin embargo, sobreabondaron las respuestas. Es decir, el conjunto de llegada tenía preparadas más respuestas en caso de que hubiéramos hecho más preguntas. Entonces, en este tipo de relación se cumple que cada elemento del conjunto Y, es decir, del conjunto de llegada, es imagen a lo sumo de un elemento del conjunto de salida, que es el conjunto X. Una imagen y no más, aunque también ninguna. En este caso, el conjunto de llegada puede ser más grande, puede abundar más que el conjunto de salida. Este tipo de relación se llama relación inyectiva. Y nada mejor que contrastando con los otros tipos de relación, para terminar con el tema de la tercera forma de relación que vamos a ver. Veamos nuestro conjunto de salida y nuestro conjunto de llegada, y la relación comienza con... La palabra uno comienza con U. La palabra dos comienza con D. Y la palabra tres comienza con T. En este caso, agotamos todas las respuestas y agotamos todas las preguntas. Este tipo de relación se llama billetiva. Y sus características son que cada elemento del conjunto Y, es decir, el conjunto de llegada, es imagen de un solo elemento del conjunto X. De uno solo del conjunto X. Cada elemento. Y aquí se hace énfasis en la palabra cada uno. En este caso no, porque dice que uno y no más a lo sumo, cada pero a lo sumo. En el segundo caso, es decir, con la relación inyectiva, decimos que cada elemento es a lo sumo. Imagen de un conjunto de salida, uno y no más. Esta característica de decir a lo sumo, está ausente acá en esta definición. Por eso aquí decimos que cada elemento del conjunto de llegada es imagen de un solo elemento del conjunto de salida. No hay posibilidad de dejar espacios vacíos, ni en el conjunto de salida, ni en el conjunto de llegada. En la relación inyectiva, sí hay espacios vacíos dejados en el conjunto de llegada. Por ejemplo, como en un 5. Y regresando aún más, en la relación sobreyectiva, los asientos pueden faltar, es decir, los lugares para llegar pueden faltar, pero se permite que en un solo lugar lleguen dos o más elementos del conjunto de salida. Entonces, de esta manera, enfocamos la existencia de un tercer tipo de relación que se llama relación inyectiva. Gracias. Y esto lo aplicaremos más adelante.